Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de José Alberto Palma, el de Borja Cabrera, al mando de los controles técnicos y el mío propio, Lorena García. Les avanzamos los titulares en el sumario de este lunes 6 de julio. ¡Y comenzamos! Gastronomía Arranca la nueva edición de la Ruta Gastro Saludable de la UMH con un taller sobre iniciación al corte de jamón. Hoy hablamos de esta iniciativa con Sergio Hernández, vicerector adjunto de Relaciones Institucionales para la Responsabilidad Social. Cine El Ficus de Plata Universidad Miguel Hernández del Festival de Cine de San Joan de Alacant recae en el trabajo a perro flaco. Innovación La empresa del parque científico de la UMH, Cicer Domotics, lanza una aplicación para controlar dispositivos en hogares inteligentes. Mañana arranca la nueva edición de la Ruta Gastro Saludable de la Universidad Miguel Hernández con un taller de iniciación al corte de jamón. Esta actividad se enmarca dentro del programa UMH Saludable y está organizada por el vicerectorado de Relaciones Institucionales de la UMH. Y para hablar de esta iniciativa nos acompaña Sergio Hernández, vicerector adjunto de Relaciones Institucionales para la Responsabilidad Social. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes de nada, para aquellos oyentes que no estén todavía muy familiarizados con esto de la Ruta Gastro Saludable, ¿qué es? ¿En qué consiste? Bien, la Ruta Gastro Saludable tiene su nombre de ruta porque la conforman en una serie de etapas y en cada una de estas etapas lo que tratamos de hacer es una actividad en la que se combine la gastronomía saludable, el ocio y la perspectiva científica de la alimentación. Y eso es lo que queremos hacer mañana, representando parte de esta ruta o iniciándola dentro de la casa para continuar después con otras rutas en distintos establecimientos donde nuestra universidad tiene campus. ¿Cómo será esta primera cita de esta nueva edición de la Ruta Gastro Saludable? ¿Dónde va a ser? Bien, este vamos a empezar a hacerla en el campus más grande de la universidad, en Elche, en la Cafetería de Edificios de Rectorado. Y tiene distintas partes, tiene tres partes fundamentalmente. Tiene una que es la que dé el nombre al taller, que es la Iniciación al Corte del Jamón, porque también son sugerencias que vamos recibiendo de la edición del año anterior. Después hay un maridaje con distintos pinos de la provincia, en la que participa una profesora del Instituto de Biología Molecular y Celular, que es Nuria Martí. Y después hay una degustación de arroces, postres y gin tonics que nos ofrece el restaurador de museo y de calaborra Jardín Vertical, que también gestiona la cafetería de Rectorado. Y a día de hoy, lunes, sabemos que es mañana, pero ¿se puede todavía uno inscribir o quién puede participar? Bueno, la actividad se abre siempre a todo el mundo que esté en contacto con los campus en los que la universidad tiene presencia. Tiene presencia. Fundamentalmente viene gente de dentro de la casa, estudiantes, personal de Administración y Servicios y profesores, pero en casi todas las etapas que hicimos el año anterior, por ejemplo, hemos tenido también afluencia de gente del entorno local. Empresarios o ciudadanos vecinos de esos... O familia de gente que se ha apuntado, familia de estudiantes o de personal que trabaja en la universidad y que considera interesante la actividad. Y hemos tenido tres, cuatro casos en los que se ha venido la familia entera a hacer la actividad. A disfrutar. Es decir... ¿Y cómo se puede uno inscribir? Bien, la información siempre la hacemos por doble vía, por una vía física en papel en los distintos edificios de los campus, pero sobre todo la información se refleja en el blog que tiene la universidad sobre el programa UMH Saludable y aparece una dirección de correo electrónico junto con las instrucciones de cómo hacer la inscripción en cada actividad. ¿Y el precio de esta primera ruta, de esta primera cita de la ruta gasto saludable? Sí, el precio lo hemos mantenido con respecto a la edición anterior y es un precio unitario similar en todas las etapas. El precio es de 25 euros. Generalmente hay un esfuerzo que tienen que hacer los restauradores porque tienen que hacer una adaptación importante a la actividad, pero creamos que fuese un precio homogéneo por no tener luego variaciones y agravios comparativos. Suponemos que esta primera parada de la ruta gasto saludable no se va a quedar aquí, que van a haber más etapas. ¿Cuáles van a ser las próximas? ¿Si nos puede avanzar algún detalle o en cuáles están pensando o trabajando para que se puedan llevar a cabo? Efectivamente, habrá más etapas, pero vamos a esperar que pase un poco el calor. Y la retomaremos a partir de septiembre. Y nos gusta siempre, que es algo que no te he comentado antes, nos gusta siempre intentar engarzar las etapas con el uso, con el consumo de productos que sean autóctonos o que sean de temporada. Entonces, ya el año pasado estuvimos programando actividades, por ejemplo, en torno a la campaña de recogida de la Granada, aquí en Elche. O, por ejemplo, con respecto a la recolecta de la aceituna que hicimos en Altea y que probablemente este año vayamos a repetir porque fue un éxito. Creo que fue la etapa que más afluencia tuvo y que mejor valoración ha tenido. Porque representa el ciclo de la recolecta de la aceituna y luego hacemos la degustación del aceite. Muy bien. ¿Sabe usted ya a cortar jamón? Aficionado. Aficionado. Entonces mañana va a aprender muchísimo. Espero. Pues esperamos también que usted y todos los que asistan aprendan y disfruten de esta primera parada de la ruta gastosaludable. Le damos las gracias por habernos atendido y le deseamos muy buenas tardes. Muy bien. A vosotros. Gracias. El Ficus de Plata, Universidad Miguel Hernández, del Festival de Cine de San Joan de Alacán, recae en el trabajo Aperro Flaco. La vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Tatiana Sentamans, ha entregado el Ficus de Plata, Universidad Miguel Hernández, dotado con 500 euros, al estudiante de la Escuela Superior de Cinema y Audiovisuals de Cataluña, Laura Ferrés, por el trabajo Aperro Flaco. La entrega del galardón ha tenido lugar durante la celebración de la decimoquinta edición del Festival de Cine de San Joan de Alacán. A este premio han optado los trabajos con la boca cerrada de Ana Farré, Noche de Alexandre Bré, Pueblo de María Pardo, Chen Miles Chubisby, de Oriol Regata, Bárbara, de Santiago Esperón, Oscillation, de Dida Jimeno y Niña, de Nacho Villar. El premio Ficus de Plata, Universidad Miguel Hernández, se enmarca dentro de la competición de escuelas de cine y universidades del Festival de Cine de San Joan de Alacant. La empresa del Parque Científico de la UMH, Cicert Domotics, lanza una aplicación para controlar dispositivos en hogares inteligentes. Cicert Domotics ha desarrollado la aplicación Next, una plataforma de compatibilidad para dispositivos en el hogar. Esta herramienta permite controlar y programar desde el smartphone o tablet dispositivos domóticos. La empresa Cicert Domotics es uno de los proyectos ganadores en la pasada edición de la Maratón de Creación de Empresas de la Nau de la Innovación de la UMH. La aplicación Next ha surgido como respuesta al avance tecnológico, la aparición del Internet de las Cosas y a la idea de poder acceder a Internet desde cualquier lugar, así como el impulso de la domótica. Además, se destaca la importancia de la participación de los usuarios que ven en Next una herramienta útil para crear aplicaciones para su hogar digital y satisfacer las necesidades reales de la gente. Hoy, con cada dilluns, parlen de las exposiciones, cursos de estiu y altas actividades que acuye la Universitat Amneus Blasco, compañía de la Unitat de Cultura. ¿Qué tal, Neus? ¿Cómo estás? ¿Qué podrán hacer esta semana? Hola, bona vesprada. A veure, aquesta setmana tenim dos cursos que comencen i els que encara poden apuntar-se, tots els que els interessa. Un és a Sant Joan, el dia 8 de juliol, i es diu Mindfulness, atenció plena, entrenament i tècniques de reducció de l'estrès. L'altre serà en la Seu de Novelda i començarà el dia 9 de juliol, és el curs bàsic de Community Manager Social Media. Per altra part, la setmana vinent, el dia 13, comencen un fum de cursos, perquè tenim el campus d'Elx 4, el d'estimulació del desenvolupament mitjançant el joc, programació visual bàsic.net, intel·ligència emocional aplicada i taller de relat breu. També aquest dia 13 comença el curs de Bioètica i Salut a la Seu de Alacant i la segona jornada de com interpretar electrocardiogrames per a professionals sanitaris al campus de Sant Joana. Recordem també que l'exposició Instantes de Silenci de Bà Martí amplia la seva estància a la sala d'exposicions i estarà amb nosaltres fins al 20 de setembre, així que esteu tots convidats a passar-vos a visitar-la. Molt bé, gràcies, com sempre, Neus, parlem la setmana que ve. Adéu. Molt bé, adéu. Gràcies. Gràcies. Gràcies.